Con el PEMOD y estos estudios de centralidades, lo que estamos buscando es alternativas de crecimiento, un crecimiento armónico, un crecimiento homogéneo, y pues yo creo que con este estudio, este piloto, vamos a tener unas directrices para las centralidades del plano de ordenamiento metropolitano que estamos generando, el PEMOD. Vamos a mejorar la ciudad en muchos aspectos, haciendo que la ciudad sea un punto de encuentro y un punto de intercambio, un punto de intercambio comercial, un punto de conocimiento, un punto de hacer la ciudad más equitativa, de igualar el territorio, igualar las oportunidades para todo el mundo. Era poner en valor las cualidades naturales del territorio y intentar por todos los medios fortalecer esto y traer sus bondades a la ciudad. Eso quiere decir establecer parques lineales que conectan zonas rurales y zonas más salvajes con lo que es el centro de la ciudad, los parques urbanos. Vamos a tener esa posibilidad para que los alcaldes dialoguen, se sienten y busquen, y que el área metropolitana sea ese articulador, ese articulador de ideas, ese articulador de crecimiento, y ese articulador de que las ciudades se tienen que hacer pensando, sentándose, tecnificando e innovando. Gracias. 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 Gracias.